Dice en la primera carta del apóstol Juan, mientras más luz tenemos, más oscuridad sale de nuestra mente. Pues llegamos a un balance, porque tenemos que pesar teológicamente lo que estamos estudiando. Y la otra interpretación, la que he encontrado más racional y más lógica, es la futurista, que implica claramente que después del capítulo 3, todos los acontecimientos son totalmente futuros. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alduzin, ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alduzin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. ¿No esperes más? Adquiere el libro por Enlace Plus. Don Armando, y justamente hablemos acerca de estas principales interpretaciones que hay, ¿verdad? Sabemos que puede ser de repente un tema controversial para algunos, no tan controversial para otros, ¿verdad? En cuanto a la interpretación del Apocalipsis, bien lo dice usted por ahí en el documento. Algo que fue, algo que es y algo que será. Ahí la misma palabra de Dios nos revela, ¿no? Un poco usted nos va a hablar de esto, pero cuéntenos acerca de estas clases de interpretaciones que hay, don Armando. Claro, en primer lugar tenemos que sentar una base, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, que la Biblia no es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede venir a la Biblia y decir, yo creo que significa esto o yo pienso que significa aquello. ¿Por qué los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios? Entonces, si queremos realmente tener una interpretación correcta, no solo del Apocalipsis, hay tantas cosas en la Biblia que podríamos decir, estamos alrededor de la mente de Dios. Imaginémonos eso, o sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. Así que venimos con una mente todavía infectada por el pecado, aun cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Venimos a la Biblia que es la revelación divina a la mente humana, todavía con muchas nebulosas, con muchas nubes, con muchos problemas de entendimiento y de comprensión. Pero todas estas nubes y todas estas nebulosas que todavía tenemos, van poco a poco saliendo de nuestra vida en el momento que entra más la luz. Dice en la primera carta del apóstol Juan, mientras más luz tenemos, más oscuridad sale de nuestra mente. Mientras más limpieza tenemos de nuestra alma, más pureza sexual, más claramente somos sinceros ante las personas. Mientras los motivos con los cuales estamos sirviendo a Dios no son por el dinero, ni por interés, ni por darle bien a la gente, ni ser simpáticos con la gente tampoco. Mientras manifestamos una personalidad sincera, una conciencia limpia, en ese mismo nivel y grado, el Espíritu Santo nos va a ir revelando más y más de la mente de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Otras interpretaciones en la Biblia dicen que hay versículos que parece que se pierde la salvación. En todo el Nuevo Testamento solo hay cinco pasajes donde parece el pasaje decir que se pierde la salvación. Una vez estudiados diligentemente, comparados con los más de 150 que dicen que la salvación es imposible de perder, pues llegamos a un balance, porque tenemos que pesar teológicamente lo que estamos estudiando. Y así podemos encontrar con lo de la salvación, con los dones espirituales, etcétera, etcétera. Bueno, si tenemos problemas con estas interpretaciones, imaginémonos al llegar al Apocalipsis, cuántas interpretaciones hay. Pero principalmente hay dos interpretaciones o dos perspectivas que se han usado para determinar el significado del Apocalipsis. La primera es el hamilianismo, o también se conoce como el preterismo. ¿Qué enseña esta interpretación o estos maestros? Aunque desde luego son muchos hermanos en Cristo de nosotros. Que todo ya pasó, que todas las profecías del Apocalipsis las espiritualizan y que el milenio no significa mil años, que los 42 meses no significan 42 meses, que Babilonia no significa Babilonia, que Jerusalén no significa Jerusalén, y que todo esto ya tuvo un lugar en la historia. Y la otra interpretación, la que he encontrado más racional y más lógica, es la futurista, que implica claramente que después del capítulo 3, todos los acontecimientos son totalmente futuros. Y esto nos los puede mostrar el mismo libro. Dice el Apocalipsis, en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, por el amor de Dios, desde el primer versículo nos habla que el libro es futurista, y le declaró enviándolo a su ángel, que ha dado testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Dichosos los que leen, es la primera bendición que encontramos, y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así que continuamente nosotros vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, que es un libro futurista. Por ejemplo, en el capítulo 22, ¿cómo termina el libro del Apocalipsis? Veamos el versículo 7, y todo esto nos comprueba que claramente el libro es un libro futurista. 22.7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesucristo termina diciendo que el libro es de carácter profético, y cuando es de carácter profético, implica el futuro. Vemos también nosotros, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, que Jesucristo dice, yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan, o el ángel, y él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otra vez, ¿verdad?, el testimonio de Jesús prueba que todo el libro es profético. Si no fuera cierto, no habría tampoco ningún significado para los vencedores de las iglesias, que se les promete una recompensa cuando ellos se encuentran dentro de la vida cristiana, triunfantes y victoriosos. Así que es muy importante que nosotros podamos entender esto para poder interpretar correctamente el Apocalipsis. Es imposible que el Apocalipsis haya ya sucedido, porque todo es de carácter 100% profético. Indicaciones cada vez que cargamos un video nuevo y pueda ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.